Cuando seas libre No dudes en buscarme que yo aquí estaré No dudes en llamarme que contestaré Cuando seas libre Cuando seas libre Cuando seas libre La luna y las estrellas por ti bajaré El cielo si es preciso lo pongo a tus pies Cuando seas libre Quiero que seas libre para estar contigo Yo no me conformo con ser tu amigo Quiero que seas libre para estar contigo Yo no me conformo con ser tu amigo Deseo que fracases en tu relación Que en mil pedazos te rompan el corazón Yo quiero que tus sueños Se vean troncados para ser tu dueño Quiero que seas libre para estar contigo Yo no me conformo con ser tu amigo Quiero que seas libre para estar contigo Yo no me conformo con ser 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 tu amigo Quiero que seas libre para estar contigo Quiero que seas libre para estar contigo Yo no me conformo con ser tu amigo Deseo que fracases en tu relación Que en mil pedazos en tu relación Que en mil pedazos te rompan el corazón Yo no me conformo con ser tu amigo Yo no me conformo con ser tu amigo Deseo que fracaso Deseo que fracasi en tu嫁 Deseo que fracaso Deseo que fracaso